Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Proverbio 6.6 Una manera de motivarnos es observando a las hormigas. El rey Salomón quiere mostrarnos en algo tan pequeño, en un insecto como es una hormiga, la grandeza del trabajo y la grandeza de los resultados. A cuantos de nosotros nos ha tocado observar cómo pequeñas hormigas pueden movilizar grandes cantidades de alimento, pueden construir una casa, pueden hacer grandes obras solamente trabajando sin descanso y haciéndolo en equipo. Si nosotros aprendemos como la hormiga a trabajar en el tiempo del verano, en el tiempo de la oportunidad, cuando llegue el invierno habremos atesorado, habremos acumulado todo lo necesario para saber enfrentar esos tiempos difíciles. Que la pereza no te gane, sé como la hormiga.